Saque de banda que hace el chichop Vamos, vamos, dice el chulo Con la palma de la mano y golpeando con el puño Pero si ante la pierna Uy, lo que tiró el caño de taco de Pérez Después mostrame el otanito querido Busca a Pérez, lo quieren atender a Pérez Es un ex-mewel, se está en el rodeo Tiro libre Bien, Kili lo pisó me parece Usted que lo tiene más cerca, Lehmann Eh, yo creo que no lo pudo esquivar Mirá, miren lo que hace Pablo Pérez Y Kili lo vino a marcar de atrás Y lo hace esto, taco y caño Como el de Riquelme Ayepes Y el Kili que ya discutió con Pérez Y a eso agrega el de que Pérez Ahí le tiró el Kili, ¿no? Como para pegarle, no lo encontró